Comentar que cuando uno anda de viaje por dos semanas, la nostalgia, la soledad y la distancia tiene sus efectos como en rulo, que no solo habla con estatuas, ahora también platica con caballos. ¿Qué tal está mi tía? A gusto vivir aquí en Guanajuato, ¿no? No, pues yo chameando en TV Azteca, ¿sí? Famosón. Bien, a gusto. Espérame, estoy atendiendo a mis primos. Ahí está, nos vemos, ¿eh? Oye, pregúntale qué dicen si tenemos un primo famoso, ya le dije. Ah, ya, que están bien contentos. Ay, qué verdad. Soy el orgullo de la familia. Soy el orgullo de la familia, muchachos. Desde Rocinante, ningún ejí no había sido tan famoso. Ahora que hemos andado de viaje, debo confesarles que a pesar de las duras críticas que hacemos a Fernando, el público masoquista, al fin y al cabo, le solicita sus chistes. Y bueno, contienten lo que piden. Se encuentran Venancia y Manolo, y Venancia le dice a Manolo, adivinen qué mano traigo el chapulín. ¿Y qué mano la traigo? ¿Aquí? Primer acto, Bob Esponja, disfrazado de hermana. Hermana. Ah, segundo acto, Bob Esponja, disfrazado de hermana. Tercer acto, el mismo Bob Esponja, disfrazado de hermanita. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo es monja? Ah, es monja. Porque todo es monja. Es monja, claro. ¿Cómo le dice un mexicano a su hijo para que lea? ¿Cómo le dice un mexicano a su hijo para que lea? Para que lea. ¿Cómo? A ver. ¡Híjole! 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 O sea, el híjole. ¿Híjole? Híjole, sí, 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 híjole. Resulta que llega una ratita de la mano con un murciélago. Llega con su madre y le dice, madre, te presento a mi novio. Él es piloto. ¿Alguna por chélago? Una rata, pero piloto. ¡Ay, sí! Bueno, cuando los caníbales piden comida a domicilio, ¿qué hacen luego con la motito y el casco? ¿Ustedes saben, muchachos? Lo que pasa es que ya terminó. Lo que pasa es que, muchachos, es caníbal, se come al de la motito. En este viaje debemos contar que algunos hemos escapado de las avispas y las abejas. Y otros, bueno, mejor las matan. Me parecen muy bien, me parecen muy bien. ¡Me estamos subiendo de las avispasas! ¡Córtala! Es que no modules, son abejitas, muchachos. Oye, ¿qué tal la abeja que acabas de matar, eh? Bueno, bueno. No, 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 no. ¿Quién es, Mariana? ¿Quién es? ¿Quién es? Dinos tú. Iván. ¡Oh! ¡Ivan! ¡Ivan! ¡Te quiero! Yo también, ¿cómo estás? ¿Cómo te quiero? ¿Qué dijiste? ¡Te quiero! Pues sí, claro, son amigos, ¿no? ¡Es mi amigo! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro! ¡Y se las encargo mucho, eh! ¡Coyanme mucho! ¡Aquí está la de Iván! ¡Ajá! También cumplió años la ya no tan chiquita, pero buena. ¡Avata Jalín! ¡Muchachos! ¡Se preguntarán por qué no sufrir! ¡Láganme, láganme, láganme, láganme! ¡Es su cumpleaños, muchachos! ¡Felicidades, pleatis! ¡Felicidades, felicidades! ¡Láganme, láganme! Oye, ¿qué? ¡Hasta mi hijo, Carlos! Que le mando un beso también. ¡Uuu! ¡Láganme, láganme! ¡Láganme, láganme! ¿Cuándo cumple a mi hijo? ¡Catorce, yjalá haya quince! ¡Exacto! ¡Láganme! ¡Láganme, láganme! ¡Así no te cantamos! El día de ayer Regal Alegría llegó a su casa en globo y en caballo y todo estuvo muy bien, pero Maritere no se bajó del globo y la perdimos. Oigan, ¿por qué no se bajó Maritere? En los viajes se conoce bien a las personas y hemos conocido que Raúl, sí, el metrosexor del grupo, el que confía en sus atributos, el que las mata callando, el todas mías, el Golden Ball, el amigo y protegido del productor, el desperdiciado de las telenovelas. Ese hombre es celoso y no le gusta que su... ¿Cómo lo digo? Bueno, que su amiga vista sexy. Muy sexy. Hay dos cosas que me preocuparon. ¿Qué? La primera y quiero que lo aclaren aquí porque se va a malinterpretar porque causó un malestar por allá. ¿Qué? Mauricio Mancera dijo en tono de broma que Raúl Osorio mandó a una dama a cambiarse de vestido, ¿es verdad? Así es. ¿Cómo fue eso? Y no es cierto. Estábamos en ocasión en Cuernavaca. Evítate el contorno, evítate el contorno, no es necesario. Si mi nieve alguien lo pregunta. Por favor me abrace porque... ¿Pero para qué? No, porque están reclamando. Porque a quién me lo dice. Estábamos en una locación en Cuernavaca la semana pasada y una amiga... Eso no es cierto. Una conocida de Raúl. Con un vestido gris se veía muy bien. Espectacular. Yo no la vi. Hizo esto. Te cambias. Eres celoso. No sé tronar los dedos. No sé tronar los dedos. Y luego lo peor es que con ese mismo vestido gris salió Raúl minutos después. Es que era mío.